¡Mira! ¡Posire! ¿Cómo estás? Grosa, grosa, grosa Es más, lo hacés llorar vos a mi marido y yo no Ah, no, eso es tanto Yo Ah, no, tu marido Ahora te tengo que abrazar Ché, dulce, cantaste a Alfonsina y el mar al final Muy bien ¡Muito bonito! Bueno, linda Como siempre Vos también Sí, sí, sí Se puede ir a mi marido Mi amai Gracias, a tu amai Sí, entonces, chao Gracias Sí, gracias Vamos a llevar a ella Querida, muchas gracias Gracias Chao Chao Adiós, señora Ay Ya está Pero vos también alguien me contó que habías pasado por algo Así, no importa, no importa, ya está Otro saludito Estoy filmando Nada comparado con eso Estoy filmando, Dulce Decirle algo ¿Cómo? Estoy filmando, no es foto Y nosotras con cara de tonta No, no, la mejor cara siempre Dulce Ponte vino a Córdoba al final ¿Eh? Se viene... No hay dos sin tres Esta es la segunda La tercera será en un estadio lleno de gente Sea donde sea Puede ser aquí otra vez que... Pasamos muy bien Para que ahora te filmo con él un ratito Porque si no se me va a poner celos ¿Verdad que sí? Sí, bueno, ahí está Son las callecitas de Buenos Aires ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Nada ¿Viste? Salí de tu casa por Arenales Fui a Arenales, sí Pero la luna no la vi ¿No? No No Claro Te iba a ir rodando Ya había rodado Hermosa Te voy a abrazar Gracias 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 Cuidado